M.C. Davo celebró su cumpleaños 28 en Cancún. Fotos. El rapero más popular de México cumplió años mientras se encontraba en una presentación en la ciudad de Cancún, esto como parte de una gira nacional que realizó en algunas ciudades del país y con el cual promocionó su más reciente canción y video Tengo un problema. David Sierra Treviño, es un joven artista de la música urbana conocido como M.C. Davo que se popularizó después del 2012, cuando este género destacó en México. Sin embargo hace un par de años se volvió presentador del programa de MTV retransmitido por Canal 5, Ridículos, junto a Melanie Pavola, Te Puede Interesar, Sofía Reyes estrena, Amor. En Cancún, video, Davo se presentó en un bar en el interior de la ciudad, en donde convocó a varios cientos de fans que disfrutaron el espectáculo que inició después de las 12 de la noche justo cuando el famoso cumplía años, este acto. Se lo aplaudieron sus fans pues trabajó en su día. Después del espectáculo el cantante saludó a sus fans y facilitó tomarse fotos así como convivir con ellos que han seguido su trayectoria incluso antes de ser una figura pública reconocida. Al mediodía M.C. Davo tomó su avión de regreso a su querido Monterrey no sin antes agradecer las muestras de apoyo de sus seguidores. Actualmente está promocionando su más reciente sencillo titulado Tengo un problema que ya cuenta con varios pares de millones de reproducciones. El artista no fue el único famoso que estuvo este fin de semana en Cancún, puesto que el destino es uno de los mejores para visitar. Asimismo Sofía Reyes, Manuel Medrano y Piso 21 estuvieron por la ciudad en donde pasearon, disfrutaron del mar limpio, y algunos hasta comieron tacos en la avenida Tulum, un punto céntrico de la zona urbana de este polo turístico. Plutarco Aza, así le falló a su hijo con Ludvika Paleta. Dale click en la estrella de Google News y síguenos M.C. Davo rapero Cancún cumpleaños música Let's Blockades. Guay.